Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía que al llegar el día desposara un calor Tienes a tu hombre piel morena, desde el cielo a toda la luna llena Pero a tanto quiero, te digo primero que de repente daré Ya te supo y mola, para no estar sola, poco me iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un brillo de piel Ah, 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 ah Pico de la luna De Padre Canela nació un brillo, blanco como el lobo de un larvillo, con los ojos grises, en vez de acercar un anillo el brillo de luna. Maldita su estampa, el hijo es tu fallo y yo no me lo callo. Luna quieres ser madre y no puedes querer que te haga mujer. Dime, luna de nada, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime, luna de nada, hijo de la luna. Dime, luna de nada, gritarla verde, deshonrado, se fue a su mujer el cuchillo hermano. Dime, luna de nada, gritarla verde, la muerte la hirió. Dime, luna de nada, gritarla verde, deshonrado, se fue a su mujer. Dime, luna de nada, gritarla verde, deshonrado, se fue a su mujer. Dime, luna de nada, gritarla verde, deshonrado, se fue a su mujer. Dime, luna de nada, gritarla verde, deshonrado, se fue a su mujer. Gracias por ver el video.